Saludos mi gente, este es Joshua de Motivado aquí con la estadística AP, sección número 1. Dice la pregunta 8, un editor utiliza cajas estándar para el envío de los libros. El peso medio de los libros empaquetados por caja es de 25 libras, con una desviación estándar de 2 libras. El peso medio de las cajas es de 1 libra, con una desviación estándar de .15 libras. El peso medio del material para empacar utilizado por caja es de 2 libras, con una desviación estándar de .25 libras. ¿Cuál es la desviación estándar de los pesos de las cajas empacadas? Para contestar esta pregunta, se requiere mucho entendimiento de lo que es desviación estándar con respecto a la variación y las propiedades de la variación. Primero que todo, tenemos que la variación de un evento, x, es igual a la desviación estándar al cuadrado. Ahora, aquí yo me refería con las propiedades de la variación. Note que el peso de las cajas empacadas es la suma de todos los pesos, ¿verdad? Porque una caja empacada contiene todos estos diferentes elementos, los libros, la caja y los materiales. O sea, que el evento que queremos sacar es el evento donde todos esos materiales estén combinados en uno. Entonces, vamos a llamar x1 los libros empacados, empaquetados. Vamos a llamar x2 las cajas y x3 materiales, los materiales. Una cosa que queremos enfatizar ahora mismo es que estos tres eventos son totalmente independientes. Los libros no tienen nada que ver con las cajas y las cajas no tienen nada que ver con los materiales, y respectivamente. Eso es bien importante porque la variación de x1 más x2 más x3 es igual a la variación de x1 más la variación de x2 más la variación de x3 más la correlación de x1, x2 más la correlación de x1, x3 más la correlación de x1, de x2, x2 más la correlación de x2, x3. Noten que como estos eventos son independientes, las tres correlaciones son igual a 0. Entonces, esto realmente es simplemente igual a la variación de x1 más la variación de x2 más la variación de x3. ¿Pero qué es variación con respecto a la desviación estándar? Es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, tenemos que sustituir cada variación por su desviación estándar al cuadrado. O sea, la primera es 2, entonces esto es igual a 2 al cuadrado, más la variación de x2, que es 0.15, entonces esto es 0.15 al cuadrado, más la variación de x3, que es 0.25 al cuadrado. Y si calculamos todo eso, eso nos va a dar 4.085. Pero no acabamos aquí, porque esta es la variación de la suma de cada uno, ¿verdad? Que es toda la herramienta en una. Pero la variación es la estándar, la desviación estándar al cuadrado. O sea, que si queremos la desviación estándar, esto es igual a la variación. Si queremos la desviación estándar, solamente tenemos que sacar la raíz cuadrada de 4.085, que es igual aproximadamente a 2.021 libras, ¿verdad? Porque todos estos cálculos son de las libras. Que viene siendo nuestra respuesta número E. Si les gustó, por favor, dale like, suscriban a Motivado para ver más videos sobre matemáticas. Y visiten a www.motivado.com. Gracias.